¿Estamos listos, mascotas? ¡Sí! ¡Yo quiero jugar! Las apariencias engañan. ¿Por qué lo dices? A veces ser pequeño... ¿A qué te refieres? Puede ser lo más grande. ¡Sí! ¡Ay, qué gracia! ¡Una máquina alienígena sorbetora de cerebro! Nuevos episodios de Little Spets Soft. A partir del próximo lunes a las 4 y media de la tarde en Disney Channel.